Estamos denunciando la doble cara de Cuchabán, que por una parte el este fin de semana ha comunicado a Bombo y Platillo, los medios de comunicación, que iba a paralizar todos los procedimientos hipotecarios y luego nos encontramos con que a Juan Carlos sigue con el procedimiento judicial tratándole como si fuese un delincuente. Queremos aclarar que Juan Carlos nunca se ha negado a pagar su hipoteca, que ha realizado sus pagos puntualmente mientras su situación financiera lo ha permitido y que es más, cuando él ha recuperado su trabajo a través del asesoramiento en nuestra plataforma ha ofrecido varias fórmulas de negociación, entre ellas la de un alquiler social y la respuesta de Cuchabán ha sido la de procesarle judicialmente tratándole como un delincuente. Este es el verdadero rostro de Cuchabán y de todas las entidades financieras de las cuales no tienen absolutamente ningún reparo en solamente buscar sus beneficios usureros y que no tienen en cuenta para nada la situación personal y social de las personas y que nosotros denunciamos rotundamente esta situación. A nosotros no solamente nos quedan dos posibilidades, una es la denuncia a Cuchabán y a todas las entidades financieras y luego por otra parte la solidaridad a Juan Carlos y a todas las personas que son víctimas las de un sistema financiero y política que abandena a las personas humildes y que solamente emila los beneficios usureros de las grandes entidades financieras. Pues bastante nervioso la verdad por todo lo que se está haciendo y bueno, la verdad que, bueno, Cuchabán, en principio se ha dicho que se va a retirar el tema penales pero que vamos, que van directamente a por el dinero. Ahora lo que quieren es pues todos los bienes que tenga, que no sé qué bien es porque no tengo nada, quitando la nómina que estoy trabajando y nada, y decir un poco que lo que ha pactado el gobierno con estos dos partidos, eso está todo influenciado y pactado con la banca. Porque si ahora mismo se paralizaría todo el tema de desahucios, la banca se hundiría, que son los primeros que se tendrían que hundir y los que han montado todo este follón, que están todos más vendidos que vamos. Y al rey decirle que dé la cara, que dé la cara y que paralice todo esto, que se nota que no tiene él hipotecas y que no paga nada, que se lo pagamos todos nosotros y los desahucios los pagamos también nosotros, que es con el dinero nuestro. Garante retroactivo para todas las personas. Bueno, ha quedado claro ante la jueza que si hay alguien que incumple la ley, escucha. Este código de buenas prácticas no es simplemente un manual de buenas prácticas como la gente cree, sino que es una norma con rango de ley, es un real decreto ley, al que además la cucha en resolución de 9 de octubre se ha adherido expresamente y Juan Carlos reúne todos los requisitos para alguna de las medidas que establece este real decreto, que es el alquiler social, que es lo que queremos ahora mismo negociar con cucha. Y, por supuesto, que se le deje de embargar la nómina, de embargar las cuentas, etc. Porque hay que recordar un poquito que en el tema de Juan Carlos, él estuvo pagando la hipoteca incluso cuando tenía la prestación de desempleo. Solamente dejó de pagar varios meses cuando tuve el subsidio de 400 euros, porque claro, la hipoteca era de 500 euros. Por 7.000 euros que había pendientes en ese momento, se negaron a hablar y llegar a un acuerdo. Y, bueno, pues por estos 7.000 euros le embargaron la casa, bueno, le subastaron la casa que valía 115.000 euros, que estaba valorada en 115.000 euros, se la llevaron por 39.000 euros y aún así le siguen embargando nóminas y le siguen embargando cuentas. O sea, es una vergüenza que una valoración que hizo la propia cucha de 115.000 euros se la llevara en una subasta por 39.000. Y aún así, pues ahora mismo tiene 60.000 euros, es decir, para no levantar cabeza en la vida. Para no levantar cabeza en la vida. Es una muerte civil mucho peor que una pena de prisión. ¿Y después de la vista de hoy entonces cómo...? Bueno, pues vamos a retomar el tema con cucha. Yo este lunes, además, quiero meter un escrito para anular la ejecución hipotecaria, para declarar nula la ejecución hipotecaria por una serie de irregularidades tanto de fondo como de forma. Y, aparte de declarar nula la ejecución hipotecaria, seguiremos hablando con cucha, pues para que le deje embargarle la nómina y los saldos y para poder quedarse en algún tipo de alquiler social. Tal y como establece el Real Decreto. ¿Y el procedimiento penal? El procedimiento penal, bueno, ha dicho la cucha que le sigamos informando de las negociaciones con cucha. Con lo cual aquí cucha, si no llega un acuerdo, se va a retratar delante de los juzgados. Porque sigo reiterando que quien incumple la ley es cucha. Entonces seguiremos informando de los acuerdos que puede haber con cucha, es lo que nos ha pedido la jueza. Una preguntita que te queríamos hacer. ¿Tu situación ahora? ¿Tú estás viviendo en casa? Sí, yo estoy viviendo la casa, sí. ¿Y cómo estás? ¿Tienes electricidad? ¿Tienes agua? Sí, sí. Ah, ¿tienes? Ah, vale, vale. No, no, ese es un bulo de cucha, de que la casa está inhabitable. Vamos a hacer fotos de la casa, vamos a hacer fotos de la casa para que se vea que está en perfectas condiciones de habitabilidad. Y vamos a aportar también al juzgado todos los recibos de consumo de agua, de electricidad, etc. Ese es un bulo de la cucha para decir que no se está poseyendo la vivienda. Y eso no es cierto. ¡Muchaban la burra! Hoy por Juan Carlos, mañana por mí. Hoy por Juan Carlos, mañana por mí. Bueno, pues hemos salido de declarar ahora y, bueno, el tema penal lo han echado para atrás. Lo único, el tema de los bienes. Los bienes sí que han dicho de que se irán para adelante, para embargarte la casa y cualquier cosa. Sí, yo actualmente estoy trabajando y es lo único que tengo. O sea, otra cosa no pueden embargar, vamos. Ya de ahí ya no hay nada más. ¿Cómo te encuentras Juan Carlos? Pues la verdad que he hecho polvo. Bastante mal, bastante mal. O sea, bastante nervioso y bastante jodido. La verdad. ¿El apoyo social importante? Sí, sí, la verdad que la gente agradecer a todas las personas que han estado aquí y apoyar a toda persona que esté en misma situación. Es un parche. Eso es todo una tapadera, un parche, es un acuerdo que han hecho. Es un acuerdo que han hecho con los políticos, o sea, los dos partidos que han pactado con la banca. ¿Y ahora cuál es nuestro siguiente movimiento? Pues seguir las negociaciones con Kucha. Tanto la abogada como yo, pues intentar llegar a algún acuerdo. Cómo, ¿no? No. 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 Lo que SOFHH. Lo que pasa es que puse a todos. No. 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 Gracias por ver el video